17 total y finalmente la sacaron de ese lugar. La empresa a la que le robaron estas camionetas es Security Rent Alliance. Su gerente es don Carlos Cortés. Señor Cortés, buenos días. Hola, Héctor, buenos días. Bueno, no muy buenos, ¿no? Sí, no, pésima manera de saludar, pero ¿qué le vamos a hacer? Don Carlos, ¿cómo, qué información tienen ustedes sobre el robo, para comenzar por el principio? Bueno, Héctor, a mí me llaman a las 4 y media de la mañana la gerente de la compañía de vigilancia del lote de StarCop para informarme que uno de los vigilantes le había, se había comunicado con ella, le había dicho que se habían robado, en principio, la primera noticia, más o menos unas 20 camionetas. Cuando llegué al lugar, más o menos a 10 para las 5 de la mañana, efectivamente, ya ya estaba la policía, la Cijín y la Cijín acá en el lote, y efectivamente pude comprobar que se habían entrado, de acuerdo con las versiones de los vigilantes, habían entrado alrededor de 20 personas a las 12 y media de la noche y con armados, obviamente, hasta los dientes, amarraron y amordazaron a los vigilantes, los encerraron en un en un cuarto, se llevaron obviamente todas las cintas de de las cámaras de vigilancia, porque el lote tiene todo todo tipo de cámaras, las grabaciones, dañaron las cámaras, y además, pues, se llevaron, después, cuando ya pudimos hacer el inventario, se llevaron 16 camionetas, de las cuales ya se recuperaron 6, en este momento tenemos perdidas, no por mucho tiempo, eso es, pero 10 camionetas, porque hay que reconocer, eso es, la verdad, que la primera reacción de las autoridades fue impresionante, porque recuperaron las 6 camionetas, la primera corrección es, no son 17 robadas, sino 16, ¿cierto? Eso es correcto, ya recuperaron 6, ¿se las llevaron de una bodega o de un lote? De un lote, de un lote. ¿Un lote destapado, lote tipo potrero? Sí, un lote destapado, pero el cual cuenta con todo tipo de cámaras, y del cual, la verdad, sea dicha, porque aquí es donde comienza todo a ser muy extraño, estas camionetas han estado acá más otros carros, obviamente, tenemos más o menos alrededor de unos 150 carros en este lote, entre blindadas y no blindadas, las no blindadas ni las tocaron, ni las vieron, iban por las blindadas, pero además, estos carros están parados desde el 17 de abril del año pasado, del año 2023, a hoy no se había perdido un tornillo de ninguna de las camionetas, no había pasado absolutamente nada, todo perfecto, pero se comenzaron a dar una serie de circunstancias muy curiosas, es decir, no sé, tal vez para que la audiencia sepa, nosotros fuimos adjudicatarios en el último proceso licitatorio de la Unidad Nacional de Protección del Grupo 10, que es el encargado de la protección de los magistrados de la JEP, de víctimas de la JEP y de otro tipo de personajes, ministerios, etcétera, gracias, la verdad se ha dicho, porque en la primera evaluación estábamos perdidos, aquel competidor en ese grupo fue rechazado por cuanto contaba con dos sanciones inscritas en la Cámara de Comercio por incumplimiento del contrato y por consecuencia que había habilitado tres años para contratar. Gracias a eso es que nosotros quedamos adentro. Entonces lo que pasa y discúsenme un poquitico que no me voy a alargar mucho más, es que desde ese momento a nosotros hemos sufrido unos ataques implacables de todos lados, una empresa nos embarga con una falsa con una falsa con una falsa factura nos embarga más o menos del orden de los 70 carros además de eso teniendo en cuenta que el embarque la factura era por la supuesta factura era por Pero Carlos eso que nos estás contando significa perdóneme que lo interrumpa que usted sospecha que el robo de las camionetas esta madrugada está relacionado con quedarse con la licitación para personas protegidas Yo lo que estoy diciendo son una serie de hechos que las autoridades determinarán si tienen alguna conexión o no pero si pero si ustedes se ponen a si ustedes si ustedes estudian cómo ha sido desde la adjudicación a hoy toda esta toda esta pesadilla por la que nosotros hemos pasado en que nos han embargado el último día antes de la vacancia les cuento por ejemplo en el proceso donde nos embargan el juez se presenta la demanda ejecutiva el 28 de noviembre entra inmediatamente es repartido el mismo día y el mismo día le entra al despacho del juez que eso es muy inusual yo no estoy diciendo absolutamente nada digo es inusual punto pero curiosamente el día último de la vacancia sale un mandamiento de pago a las diez y media de la mañana del despacho del juez en ese momento nuestra abogada que ya tenía poder para representarnos en ese proceso le informa al despacho a través de mail que tiene conocimiento de que ya se libró mandamiento de pago que por favor le envíe el link del proceso para poder entrar y poder presentar el recurso de reposición y el subsidio de apelación de las medidas del mandamiento de pago eso lo dice a las once de la mañana el link se lo entrega el secretario a las tres y media de la tarde y cuando entra nuestra abogada a las tres y media de la tarde al proceso curiosamente se habían emitido el juez se había emitido ya los oficios de embargo y ya no teníamos nada que hacer entre otras cosas porque entrábamos en vacaciones don carlos mire tengo aquí tengo aquí en mi poder el documento y estoy leyendo que es el juzgado 37 civil del circuito de bogotá y el embargo es por dos mil millones de pesos y escuchándolo usted no me queda sino la pregunta de si sus sospechas apuntan a corrupción en el aparato judicial de colombia no 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 lo puedo afirmar porque no tengo las pruebas y lejos de mí afirmar una cuestión en la que no tengo yo simplemente pongo los hechos pero porque se le hace extraño entonces el curso después de la presentación del embargo usted mismo está narrando que los tiempos no le parecen que son los tiempos que le parece que hay algo allí sospechoso ¿por qué la sospecha? claro porque es que es muy curioso que dos horas después de la solicitud de que le manden el link a la abogada una solicitud que cuando uno como abogado ante un ante un ante un despacho solicita el link el link se lo mandan inmediatamente eso no se toma más de cinco minutos pues aquí se tomaron dos horas y cuando ya vuelvo y repito entra puede entrar al proceso Carlos ¿qué sospecha tiene usted de por qué los primero ¿por qué se llevaron las embargadas de una manera digámoslo sospechosa lo digo yo no lo dice usted y dos ¿cómo sabían es decir porque para saber uno dónde está ubicado el GPS de una blindada pues tiene que saber de blindados y de GPS correcto Carlos muchas gracias mando un abrazo no es que se hayan llevado las embargadas ojo que ahí también hay una una distorsión y una que desafortunadamente los medios de comunicación sufrieron una manipulación indebida de parte de una parte interesada en todo este asunto en el cual se decía que todos los carros de la de la de la jefe estaban embargados y que por eso el señor estaba pagando los carros una mentira de aquí sideral eso es absolutamente falso y ahí sí me ha trabajado eso es absolutamente falso de toda falsedad entonces no es que nos hayan robado los carros embargados nos robaron unos carros que estaban destinados al cumplimiento de nuestro contrato con la unidad nacional de protección que valga entre otras cosas una anotación al margen acá y quiero ser muy claro que eso no nos va a detener para cumplir estrictamente las obligaciones que tenemos con la unidad nacional de protección y me supongo que obviamente la persona interesada en que nosotros no cumplamos con el con el contrato se va a encontrar hechos sorpresivos cuando vea que nosotros sí vamos a cumplir el contrato con las entregas de la totalidad de los vehículos que requiere la unidad porque ahora chica no falta y no y como que le llamo Carlos Cortés estoy seguro que va a pasar a la vuelta de una hora media hora dos horas va a comenzar a salir una noticia que el el contratista Alliance Security Red no va a poder cumplir con las con la con el contrato con el contrato de la unidad nacional de protección porque tiene los carros embargados y además se los robó y y me atrevería a decir que va a llegar a insinuar que esto es un robo hacia adentro es que me atrevería a decir que eso lo va a firmar esa 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 persona pero eso no es así nosotros estamos acá entre otras cosas esto fue muy bien planeado les quiero decir acá hay unas cámaras de vigilancia que tienen un backup pero oiga esto es que esto es increíble el la compañía de vigilancia tiene pues obviamente su grabación de las cámaras en su centro y tiene un espejo para evitar hombre que a mí se me fue la luz y entonces y tiene un espejo en otro edificio en otra empresa adivinen también se perdió a las 10 de la noche apagaron el espejo claro claro ah no eso es una operación criminal enorme es una operación divinamente planeada claro y probablemente probablemente haya probablemente haya infiltrados ¿no? o no ¿no? probablemente haya infiltrados en su empresa alguien tuvo cómplices desde adentro alguien tuvo que haber facilitado las cosas vuelvo vuelvo y repito eso son palabras de ustedes etcétera yo simplemente pues me limitaré a las versiones de los hechos y me limitaré a lo que ustedes han oído yo les he dicho a ustedes no voy a salir ni una línea ni para atrás ni para adelante lo mismo que les estoy diciendo eso les voy a decir a las autoridades que aquí me están presionando para presentar la denuncia lo dejo lo dejo Carlos ni más faltaba que presente la denuncia el robo por supuesto parece muy elaborado muy planeado y muy raro por supuesto Carlos don Carlos Cortés es el gerente de Security Rent la empresa dueña de los carros gracias Carlos un saludo un abrazo un saludo Felipe un abrazo Carlos Felipe es raro